Hola, buenas tardes, bienvenidos al postre. Los saludo desde el Museo del Castillo, en donde se inaugura el festival de Navidad. Flores guirnaldas y más de 80 pesebres entre típicos ornamentales y tradicionales hacen parte de esta exposición. Las formas perfectas de Jesús, María, San José y los Reyes Magos son protagonistas en esta exposición de pesebres, que en miniatura o en tamaño real nos muestran momentos de la época del nacimiento. A partir de mañana 26, nosotros abrimos las puertas en el Museo del Castillo para recibir a todos nuestros visitantes dentro de toda esta temporada hermosa que se inicia en el museo y que alberga esta bellísima exposición de pesebres que durante 27 años venimos llevando a cabo y que se enmarca dentro del festival de Navidad, la temporada de conciertos y todas las actividades que hacemos nosotros alusivas a la Navidad durante esta época. Convocamos a todos aquellos pesebristas de tradición para que hicieran los más hermosos trabajos dentro de todo lo que eran las escenas alusivas al nacimiento de Jesús. Entonces tenemos desde la visita de Santa Isabel a la Virgen, por decirlo de alguna manera, y así sucesivamente hasta la huida de Egipto y todas las escenas que tienen que ver con ese nacimiento de Jesús se vieron reflejadas o se vieron reflejadas en esta bellísima exposición. Una muestra que promueve las artes decorativas, pintura, escultura y cerámica en madera, yeso, plástico y copor y otros materiales. La exhibición estará hasta el 22 de enero del próximo año. Y el próximo domingo se celebrará el tradicional evento Días del Aire, que en esta ocasión se traslada a otro escenario, el Cerro El Volador, que precisamente ha sido transformado para realizar diferentes actividades ecológicas y al aire libre. Con una amplia programación y la celebración de Días del Aire, se da inicio a una nueva etapa del Cerro El Volador, que ahora trae miradores y mayores senderos ecológicos para que la comunidad viva una experiencia al aire libre. Vamos a tener desde las 8 de la mañana programación, tenemos una caminata con los patianchos, empezamos el mercado a las 9, vamos a tener aeróbicos, tenemos yoga, tenemos también talleres para niños, tenemos algo muy especial con mascotas y tenemos a las 12 del día el concierto de Puerto Candelaria. Dentro de las recomendaciones que tenemos para el domingo 27, que la gente se venga con su calzado muy cómodo, que dejen el carro en casa, que vengan con buen antisolar, gorra, pueden venir en familia, pueden traer las bicicletas, pueden disfrutar de un espacio natural que tenemos acá en la ciudad. Bicicletas gratuitas para recorrer los senderos, elevación de cometas y 5 estaciones para un día lleno de diversión, deporte y recreación. ¿Y por qué hoy es viernes? Aquí les presentamos unas cuantas notas livianas. Barro de Medellín es un espectáculo 100% paisa que combina teatro, canto y baile en una propuesta que promueve la diversidad de la ciudad a través del arte. Una de sus presentaciones era mañana, con dos funciones 5 y 7 y 30. Mayores informes en el 315-597-8657. Hoy a las 6 y 30 en el Teatro Lido y con entrada gratuita se presenta el grupo Dócil, ganador de la beca de creación de la Alcaldía de Medellín en la categoría Músicas Urbanas Alternativas. Querido Santa Claus, yo creo que eres de verdad, pero ¿cómo visitas a todos los niños del mundo en una noche? Mañana a las 9 y 30 de la mañana en el Centro Comercial Santa Fe se realiza la premiere de la película Operación Regalo, en una función benéfica para la Fundación Un Ser Feliz. Esta es la película navideña del 2011 que cuenta cómo entrega a Papá Noel todos los regalos en una sola noche. Y el ex cantante del grupo Clase, Mario de Jesús, lanza su nueva producción, Salsa y Mucho Sabor Tropical, para cantarle a la mosca. Es un tema que es de un gran cantante caleño que se llama Willy García. En este tema invité a un reggaetonero de acá a la ciudad de Medellín que se llama Rico. Ha dirigido al amor a aquellas mujeres que pierden el tiempo en otras cosas y lo descuidan aún un poco. Así llegamos al final del postre. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar el Museo del Castillo con su exposición de pesebres. La invitación también para sábado y domingo en la Plaza de la Libertad con Antioquia Vive la Danza. Nosotros nos vemos el próximo lunes con lo mejor del entretenimiento aquí a la hora 13. Feliz tarde.